Voy a seguir pero ya con otra grabación porque he tenido un corte de luz en la casa algún problema que ha ido por ahí y se ha cortado la grabación, así que continúo os lo pongo en dos grabaciones, así que me perdonáis bueno pues mira la carne del rabo, lo que hago es que la pico así lo saco el trozo tiene más huevo me lo damos ya la corto así y ya está bueno han estado 15 minutos con las judías en la olla exprés ahora le echamos un poquito de perejil como vemos mira como ha quedado el caldo un poquito espesito vamos a probarlo de caldo a ver y como están las judías justo en su sal la judía blandita está muy bueno bueno pues ahora dentro de un ratillo emplatamos bueno pues vamos a emplatar en plato durarés y el que no le guste estos platos que me regale uno en condiciones que no critiquen tanto vamos a ver ahora echamos por aquí los trocitos de carne de rabo ponemos una zanahoria cocida cocida y ahí lo tenéis judías con rabo de toro así que manja manja hasta la próxima